Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Sí, buenas. Habla, maestro. Habla. Maestro, olvídate del televisor, por favor. Tira para adelante. Ok, le estoy diciendo, yo vivo aquí en la 204, en el supermercado gigante. Tiene plátano a 10, a un dólar por 10 plátanos si usted hace la compra. ¿Es correcto lo que está diciendo el hombre? ¿Ese supermercado gigante dónde? Eso es en la 204, alto Manhattan. En la 204, y tú estabas hablando de 207 era. La 204. Ahí está. Ah, pues entonces el trayecto de la 200, venden 10 plátanos por un dólar. Si hace la compra ahí. Por un dólar, si usted hace una compra, pues de 100 pesos. Pero los plátanos son fías también, de esos guabidosos que se mueven, ¿no? No, no, plátanos, de esos plátanos dominicanos que están de allá. Pero no, espérate que hay varios plátanos. No hay un fías que te lo venden barato y uno que, oye, macado. Es ibaeño y hay un maragonero de verdad. No, plátanos grandes, a veces vienen pequeños, a veces vienen grandes. Mediano, mediano y grande y pequeño de todo. Dice que están vendiendo plátano a 10 por un dólar. Mire, ayer hablábamos de Jan Alain, que iban tres. Van siete, Jan. Ahora se sumaron cuatro más. Jan Alain, te están dejando solo. Yo le dije a usted. Fájate a negociar con el Ministerio Público y sal de esa vaina. Yo le dije a gente que me llamó aquí. ¡Venlo! ¡Que lo estás soltando! ¡José, y ahora! Yo le pregunto a usted, ¿y ahora? Ponte a negociar, Jan Alain, que tú no tienes salida. A negociar. ¿Jodiste cuando te apresaron que le metiste los plátanos, los guineos? Un racimo de plátano y una piel de salami le dejó a Guiso Camacho y a Jenny Berenice. En una caja fuerte. Ahora, si yo fuera Jenny Berenice y Guiso Camacho, le dejo dos racimos de plátano y dos piel de guineo en la celda donde va a estar. Ponte a negociar, Jan Alain, que ya tú estás metido al medio. ¡Hola! Bueno, José. Dígalo. Ustedes tienen que hablar en algo redondo. Nada más no se come plátano aquí. Aquí lo ha subido todo. Nada más no los plátanos que dominicanos comen. Aquí el arroz, el aceite, la carne. Aprovecha, aprovecha. Maestro, escúseme. Una pregunta. Vámonos para los políticos, usted y yo, para que nos revemos aquí en este lodo. Pero venga acá, entonces, ¿cómo el pueblo votó por Luisa Vidadera en las elecciones pasadas? Por el PRM. ¿Pero en cuánto? ¿De 20 o ahora en las municipales? No, no, las que pasan ahora, las congresuales, las municipales. ¿Cómo que no? Eso no tiene que ver con comida. ¿Porque debieron haberle dado un castigo al PRM? Alcalde no es gente. Oiga, déjame decirle. ¿Qué es eso? Déjame decirle. Ahí votaron los empleados del gobierno y la gente que come en sus talleres. Maestro, maña afuera, oiga, maestro, maña afuera, que el que está pegado en la teta no mantenga la vaca para que no coma. Pero espérame, déjame terminar, que usted no me deja terminar. Termina. Ahí votaron la gente que tiene la tarjeta y votaron los empleados del gobierno. O sea, que usted no fue a votar. Bueno, que no. Usted no fue a votar. Yo no fui a votar por la jueza del pueblo. Pues entonces no ganaste, tú también saliste. Bueno, bueno, yo no gané, pero te voy a decir algo. Sí, vamos a ver, va a ganar la presidencia ahora. Yo, el voto mi va entero por Lionel. Yo no voto por estos ladrones. Tú ves que yo sabía que... Él es su ladrón favorito. Él tenía su interés, está bien. Él es su ladrón. ¡Habla! Él también es de Lionel. ¡Hola! Estamos rodeados. Buenas tardes, José. José Lantígua, ¿cómo se sienten? Bien. Estamos bien, Wilson Fernández. José, donde hay problemas es el cuarto presidencial, muchachos. ¿Qué pasa? Parece que la primera dama se ha dado cuenta que Luis está gobernando mal y tiró un tuit ahí que chachipa, que ya no está gobernando nada. Parece que en ese cuarto habitacional hay problemas. Wilson, Wilson. Wilson, te pasaste, devuélvete. Le está sacando punta de manera errónea a esa posición de la primera dama Raquel Arbaje. A ella le preguntaron con relación al CAI. Claro. Los centros de ayuda para los niños con algún tipo de discapacidad cognitiva. Es muy buena, fue muy buena iniciativa del gobierno anterior. Lo pasaron a salud pública estos cuando llegaron. Que no debería estar ahí. De salud pública ahora lo pasaron a educación, otro disparate. Educación no puede con lo que tiene. Ahí no hay personal con el conocimiento, el entrenamiento para educar, para integrar a esos niños. No, no hay, no hay. Con algún tipo de condición especial. ¿Entienden? Con alguna discapacidad cognitiva. No la hay. No hay ese personal entrenado. Pero no pueden con los muchachitos en la secuela, que llevan navaja, que llevan droga, vape y de todo. Van a poder educar a esos pobres niños especiales. Eso es otro disparate. El Estado anda buscando a ver a quién termina encajando. Encaquetando eso. Sí, a ver a quién termina. Pero eso funcionaba bien antes de ellos. Eso siempre funcionó. Pero era salud pública que lo tenía, pero salud pública no lo quería tampoco. ¿Tú sabes quién manejaba eso? ¿Eh? El despacho de la primera dama. ¿Y por qué se lo quitaron acá? Candy Montilla de Medina. ¿Por qué se lo quitaron acá? Nunca falló. No, Candy. Porque era algo personal de ella. Sí, de Candy. Y le daba la vuelta al país donde quiera que había un CAI, de visitar. Pero Candy estaba... Un seguimiento, un personal dedicado a eso. Candy estaba detrás de eso, pero, pero, pero... Raquel dijo, yo no quiero despacho. No solamente. Para no asumir una responsabilidad. No, 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 porque es un compromiso grande. Pero es un compromiso con el país. Y hay un presupuesto. Un compromiso con el país. Ella es la esposa del presidente. Yo creo que la primera dama no debe manejar nada aquí. Ella lo que quiere es estar en Twitter. Está bien eso. En Twitter. Dándole respuesta al pueblo y apoyando al pueblo. Es con hechos. Es con mensajitos. Yo creo que el pueblo no eligió a primera dama. Déjese de eso. ¡Hola! Pero ya está desde el primer día opinando y jodiendo. Eso sí opinar puede. ¿Eh? Ricardo Morel de la capital. ¡Adelante, Ricardo! Felicidades por su programa. Ya, gracias. Me llamé porque me llamó la atención que aquí en la capital los plátanos están a 20 pesos y cosas así. Aquí el plátano de 20 pesos es un plátano chiquitico que no da para nada. Si tú no das 35 pesos aquí en la capital, tú no te comes un plátano bueno. 35 por un plátano bueno. ¿En qué sector tú estás, socio? No sé qué partidita ni nada. Yo soy un padre de familia que compro... ¿En qué sector estás, hermano? ¿Dónde vives? En la charla de Gol, Santo Domingo Oeste. Ah, eso es de aquel lado. Ah, tú no vives cerca del mercado, viejo. ¿Ah, allá hay mercado también? No, ahí no. Y yo soy... Yo compro diario. Yo voy al supermercado. En el supermercado están a 25 y son chiquitos. En el supermercado. Sí, pero el plátano está estable. Gracias, hermano. Sí, estable. El plátano está estable. Subió y se mantuvo ahí. Está estable. Y volví y bajó otra vez. Y la libre yuca bajó otra vez. Y la libre batata bajó otra vez. Del campo a la ciudad bajó. El Invercruz está haciendo excelente trabajo. Del campo a la ciudad, señor director. Dígame si usted manejó el video que yo le mandé hace un momentito. Donde está Kiko Laquema. Dando... Algunos detalles. Sí, de la operación. De cuando era perseguido. Avísenos, por favor. ¿Cómo era que llamó la operación de Kiko? Operación Montaña. Tres veces. Y la última lo terminó matando de gente que nadie sabe. ¡Hola! Hola. Muy buenas tardes. Conciencia y lógica. Conciencia y lógica desde la capital. Adelante. Adelante, conciencia. Señores, ¿para qué crecer delincuencia? Como un táctico Laquema y cualquier cosa. Si no hay permiscencia, no llegan a ningún lado. Complicidad. Hay que que maneje cuanto, que le dé cuanto a político o a militar. Para poder sobrevivir si está haciendo algo malo. Entonces, ellos lo crían, lo hacen grande. Y después lo matan. Y después causan distracción cuando le da la gana o no quieren. Porque yo oí de Florian, Florian, Florian. ¿Y quién tenía la casa de Florian? ¿Quién tenía la casa de Florian? ¿Y quién mató a Florian? Pues entonces, no era para las escenarios. Militares. Ah, pues, ¿eh? Entonces, ¿con qué se fue? ¿Con qué se murió? Con ni uno. ¿Quién se quedó con lo de él? Porque tenía. Entonces, ¿es grande? No, no es grande. Grande es lo que están detrás o lo que controlan todo. Eso es así. Muchísimas gracias, hermano. Y eso que no tocó el caso de otro de Santiago. Ok, déjame poner el audio. La sopa. Me dice que ponga el audio el señor director. Porque tiene alguna dificultad allí. Todo lo que iba a pasar antes de parir. O él avisaba a los muchachos. Digo, el miércoles este y este. O el jueves. O el martes. O los tres meses que no veo de jincar. Me oraba. De pedir a Dios. Los días de ese cuidero. Lo pasé ayunando por los montes. Gracias a Dios. Y todo Dios. Dios me ha librado de todo. Te digo que ahora últimamente. Cuando se tiran. Que eran como 50 o 60. Ellos llegaron donde había las 5 y media. Y no estuve. Andan 100. Andan 100 y pico. Pip, pip. Y hablando. Está bien, hermanito. Está bien. No, yo espero que salga. No nada más esperar. Cuando ellos vayan a salir ya. Que no me dejen. Que yo llego para allá. Yo salgo de aquí para allá. Porque en verdad se ha pasado un par de días de lucha. Pero gracias a Dios. Que Dios le da fuerza a uno para resolver todo. Es el mundo. Ahí no está completo el audio. Parece que Claudia Lastora lo editó. Lo editó. Lo editó. Le faltó cositas. Misión cumplida por hoy. Gracias por la sintonía. Nos vemos después. Sigan comiendo plátano caro. Barato. Y votando por Luis. Que viva la reelección. Voten por Luis. Plátano 35 y 40. Ellos votaron por él. En la municipal. No, él no era candidato a alcalde. ¿Qué no? No. Ay, pues debieron haberle dado un voto de castigo al PRM. Nos vamos. Llévatelo. ¡Huye! Nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, canal 53. No. 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 Gracias por ver el video.